El programa de rendición de cuentas Habla El Oro contó este lunes 18 de agosto con la presencia de Juan Carlos Gómez, administrador de la unidad de negocios de la Corporación Nacional de Electricidad de El Oro, y Marena Valareso, ciudadana ecuatoriana española, quienes se refirieron al programa de cocinas de inducción. Marena Valareso inició relatando su experiencia con este sistema mientras vivía en España. Ella refiere, es un sistema muy seguro y fácil de utilizar. Con el gas se corren más riesgos, las válvulas a veces fallan, se producen explosiones. Solamente es darle la vuelta a una perilla o hay ciertas que son también digitales. Entonces para mí fue totalmente fácil y rápido. Además comenta que el sabor de los alimentos se mantiene igual que al cocinar con gas de uso doméstico, con lo que descarta uno de los rumores sobre la implementación de las cocinas de inducción en el país. El administrador de la unidad de negocios de la Corporación Nacional de Electricidad de El Oro dio a conocer que a nivel nacional se ha destinado 500 millones de dólares para el reforzamiento de redes eléctricas. Estamos hablando de que el reforzamiento de redes incluye repotenciación de subestaciones, repotenciación de transformadores de distribución, cambios de conductores y obviamente las acometidas y medidores. En cuanto al monto que le corresponde a nuestra unidad de negocio es aproximadamente 10 millones de dólares que ya están distribuidos en varias contrataciones que se están llevando en la actualidad a cabo en la unidad de negocio. Reforzamiento de acometidas que arrancó en agosto y que se extiende hasta julio del 2016, pues para las cocinas de inducción se necesita voltaje de energía de 220 kilovatios, recalcando que en la provincia de El Oro existen 44 mil abonados que ya cuentan con este voltaje y que pueden utilizar el nuevo sistema inmediatamente. Sobre los costos del nuevo sistema para los abonados sostuvo. La ciudadanía tiene dos formas de hacer, la una es con un electricista de su confianza en donde el ciudadano, el abonado asume todo el costo de la instalación. La otra es a través de la empresa eléctrica, va a tener un costo de 38 dólares para el abonado a pesar de que tenga un costo más elevado. La diferencia la asume la empresa eléctrica. Puede pagarlo al contado, los 38 dólares o hay planes de financiamiento de 12, 24 y 36 meses. Quienes accederan al programa desde los inicios contarán con un subsidio de 80 kilovatios hasta el 2018. Gómez señaló que los ministerios de la producción y de electricidad iniciarán en las próximas semanas una campaña masiva de información para que los ciudadanos conozcan todos los detalles de este nuevo sistema a implementar por el gobierno de la revolución ciudadana.